896 dividido por 2, 8 no es menos, por lo tanto, con 8, 2 multiplicado por qué número es más cerca, 8, pero no más, 2 multiplicado por 5 es 10, es menor, multiplicado por 4 es 8, ok, es no menor, subtract 8, minus 8, 0, next, eliminate 0, ok, 9, 2 multiplicado por 5 es 10, 10 es menor, 4 multiplicado por 4 es 8, es no menor, subtract, next, 16, 2 multiplicado por 8, 16, es no menor, subtract, next, there is not number, therefore, finish it, ok, 0, therefore, 896 dividido por 2, es aquí, 17, 2 multiplicado por 5 es Emirat 2, 0, 3 multiplicado por México 5 es Bean 18 $ 7, 4 multiplicado por 4 es 1000, 2 posizados por Sudahedo, 19 $ 8, 7000, 21 $ 8000, 22 $ 7000, 16 $ 9000,謝 el dólar, 20 $13, 16 $ 7000, 12$ 21% que las arroballas¢, 17 $10,ata bik Thanksgiving $10,